Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, con permiso de la mesa directiva. Efectivamente, mi intervención es acerca del 64 aniversario del voto de la mujer en México. El 17 de octubre de 1953, el presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó las reformas constitucionales previamente aprobadas por el Congreso de la Unión. Que establecieron el derecho de las mexicanas a votar y a participar como candidatas a puestos de elección popular, al igual que los hombres. Con esta acción, culminaba más que una etapa, un sueño de varias generaciones de mujeres que lucharon desde diferentes trincheras para alcanzar este derecho fundamental. Desde ese día, en que el presidente Ruiz Cortines y el Congreso de la Unión elevaran a rango constitucional el derecho de las mujeres a votar, a ser elegidas a puestos de elección popular hasta hoy, han sucedido profundas transformaciones sociales. Aquel México que iniciaba la segunda mitad del siglo XX sentaba las bases de un proceso de modernización económica e industrial de la que no estaba llena la vida política y democrática y de la cual ya no podían estar excluidas las mujeres. En el centro de este proceso de desarrollo social, se presentó la respuesta presidencial a aquella demanda social que no podía postergarse por más tiempo. A partir de aquel momento, comenzó un camino largo rumbo a la plena realización de aquel postulado constitucional. Hoy, estamos aún en ese rumbo, con innegables avances, con importantes brechas, con ineludibles desafíos que debemos continuar enfrentando de la mano como sociedad, en un tema que no distingue colores y nos une a todas y a todos por igual. México está viviendo un proceso histórico de transformación profunda en sus leyes y en sus instituciones, para transitar en esta era de la globalización a una democracia más competitiva e incluyente. Es así que en la actual legislatura federal, las mujeres han alcanzado el 42.4% de representatividad, con 212 diputadas, la mayoría presencia histórica de mujeres en el Congreso de la Unión. Quintana Roo no se queda atrás, ya que hemos registrado importantes avances en materia de representación política electoral, debido a que en esta legislatura, con 11 diputadas, hemos alcanzado una representación inédita para nuestro Estado, con el 44% de mujeres legisladoras. Esto ha sido posible también porque los partidos políticos cada vez entienden mejor que la política no solo requiere una mayor presencia de las mujeres, sino que con las mujeres se hace una mejor política. Por ello, es importante reconocer que la mujer puede llegar a ocupar altos cargos, cargos que hace todavía unos años parecían muy difíciles de alcanzar. Pero las mujeres nos preparamos día a día para fortalecer nuestro propio liderazgo, y a pesar de que todavía encontramos elementos en la sociedad que dificultan nuestro acceso a cargos de elección popular y a la toma de decisiones, no hemos cedido en la lucha, ni vamos a ceder. Porque a pesar de que hace más de seis décadas se reconoció nuestro derecho de ciudadanía, aún tenemos que luchar por nuestros derechos políticos electorales y por aspectos tan importantes como el acceso a la salud, educación, trabajo, bien remunerado, eliminación de todo tipo de violencia y discriminación. Compañeras y compañeros, diputados, no hay mejor fecha para refrendar nuestro compromiso colectivo, para seguir fortaleciendo las alianzas y acelerar en unidad el empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de la política. El trabajo por la plena igualdad de género no tiene colores partidistas, nos une a las más diversas posturas ideológicas y políticas, para seguir venciendo las resistencias culturales que aún prevalecen. Para superar los obstáculos estructurales que aún limitan el desarrollo político y el progreso de las mujeres, tenemos una oportunidad histórica de impulsar de manera decidida la incorporación transversal de la igualdad de género, para hacer efectivos los derechos políticos de las mujeres quintanarroenses y garantizarles más espacios en la administración pública. Con la incorporación de la violencia política en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a las reformas realizadas a nuestra constitución política, a la ley de medios de impugnación y a la nueva ley de instituciones y procedimientos electorales, dejamos de manifiesto nuestra voluntad de trabajar en las leyes que nos permitan cerrar las brechas económicas, sociales y culturales, y facilitar el empoderamiento político de las mujeres para poder alcanzar un verdadero desarrollo incluyente y sustentable. Pero aún falta mucho por hacer. Este día en que celebramos más de seis décadas del voto de la mujer mexicana, recordamos la lucha de las mujeres desde varios siglos atrás y valoramos de las mujeres, de la actualidad del trabajo constante de cientos de mujeres que siguen luchando por hacer efectivos los derechos políticos básicos para la igualdad, la libertad y la justicia. Aprovechando el uso de la voz, quiero, a nombre de esta legislatura, hacerle un profundo y sincero reconocimiento a todas las mujeres quintanarroenses que han luchado por abrirse camino en la vida política. Y hago un llamado a todas las mujeres para seguir nuestros sueños y luchar por nuestras aspiraciones. Sabemos que el peso de las tradiciones sigue siendo importante, pero es necesario estar presente. Porque no se puede explicar nuestro pasado sin nuestra profunda contribución. Y no podemos seguir construyendo el futuro sin el pleno cumplimiento de nuestros derechos sociales y políticos. Hoy tenemos la fortuna de contar con mejores condiciones gracias a las mujeres mexicanas que fueron pioneras del voto femenino. Y a las mujeres quintanarroenses que abrieron los caminos que hoy transitamos. En el 64 aniversario del voto femenino en México, refrendamos el respaldo a las aspiraciones de las mujeres para seguir acercándonos a la plena paridad política, por seguir empoderándolas en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Porque de ello depende la calidad de nuestra democracia y el nivel de nuestro desarrollo. Tenemos el compromiso de seguir impulsando cambios personales y continuar trabajando para que el mundo que dejamos como legado sea más igualitario, más equitativo y que el mundo en que vivimos ahora sea mejor. Muchísimas gracias.